Por lo tanto, ¿por qué se queman los variadores? Vamos a abordar este tema y vamos a diferenciar. En primer lugar, dos tipos de sobretensiones. Damos solamente dos, o estas dos, porque son las que coinciden en normas internacionales. Una es un pico de tensión elevado que se da por descargas atmosféricas, identificado en una onda, no importa en este caso, pero es un pico de tensión muy grande, que tiene un promedio de 20.000 volt, podemos ponerlo en 10.000 volt, pero los ensayos están ahí, en 20.000 volt. Y tenemos sobretensiones de Suchedo, por ejemplo, que pueden estar en 2.000 volt o 6.000 volt. Ustedes van a decir, bueno, este sobrevoltaje es la probabilidad que yo tengo que me caiga un rayo. ¿Está bien? Yo me puede caer uno cada 5 años, uno cada 10. Vamos a ver ahora, que no es tan simple, porque no es solamente el rayo que me cae a mí, sino el rayo que le cae al vecino. No van a ser 20 kilovolts, pero van a ser 6, tal vez, que entran. Entonces, esto es lo más importante que vamos a ver. Diferenciar estos dos eventos y, en un caso práctico, cómo poder mitigarlo. Quienes decir que la parte de Suchedo tiene un motor acá al lado, porque un motor que pega, un motor que actúa, un contactor que pega, son 2 o 6 kilovolts, en techo, incluso es un pico elevado. Y una descarga atmosférica que cae a los alrededores, por ejemplo, que cae en una línea de media tensión, genera la inducción que puede llegar a valores de 6 kilovolts. Son eventos importantes. Por lo tanto, tenemos que prevenirlo.